turísticas digamos que la casona se encuentra en el medio entonces si vas 3-4 días cada día puedes hacer una cosa muy diferente pero muy cerca unas de otras y eso al final te da unas facilidades a la hora de viajar que es importante Mira, estamos a una horita que es también una excursión de un día espectacular a la Ribera Sacra, que es la gran desconocida la Ribera Sacra en Lugo, bueno se comparte entre Lugo y Orense, es espectacular y nosotros recomendamos nuestro honestidad siguiendo tus recomendaciones Rubén tiene mucho éxito y vendemos los vinos de la bodega que está en Ribera y es espectacular ver cómo están las vides que lo llaman la viticultura heroica y es que la verdad se juega en la vida reclamando la uva muy cerquita en Catamarán en Doade y ver muchas iglesias románicas como la de Santa Cristina el monasterio de Santo Estebo que es parador nacional y es espectacular está en una ubicación idílica y única así que bueno ahí me he centrado en la ciudad de Lucense bueno, sin descartar he puesto la ciudad de Lugo con esta muralla romana increíble es una ciudad preciosa y muy fácil de visitar y de volver se puede andar por encima de toda la muralla romana ¿cuánto tiempo dirías que tiene que durar la escapada perfecta la casona? una semana nosotros además lo hacemos de de turoperadores porque tenemos la recepción llena de folletos llena de ideas para visitar se queda corto habrá gente que se quede corto con una semana por eso repiten porque todos se dejan muchas cosas por visitar ¿no? y porque también yo recomiendo decir pasaos un día también relajados eso iba a decir que yo creo que hay mucha gente que cuando llega allí tiene unos planes pues el viernes me voy a tal sitio el sábado a tal sitio y el domingo pero cuando conocen la casona y el entorno empiezan a desechar planes y al final la casona les va comiendo terreno ¿no? de esos planes porque estoy convencido de que es así sí, sí, es así y la verdad que hay que disfrutar también de las casas porque son muy cómodas muy confortables y no pasa nada porque te quedes un día en la casa disfrutando y de jardín ya volverás ya volverás y verás lo que te falta exacto entonces ahora os cuento la parte de Asturias que tiene muchísimo que ver también entonces Saramundi como tú has dicho es la cuna del turismo rural pues el Hotel Arrektural es el primer hotel rural de España de la década de los y bueno pues también era una zona que bueno debido a la despoblación y demás decidieron el Principado de Asturias invertir en esta zona por el potencial que tenía y cuenta con zonas únicas como el Museo Etnográfico Ostequí que hace unas visitas guiadas ideales muy educativas para los más pequeños y muy interesantes y ves como se vivía hace 200 años que con la costa del agua tenían una pequeña central eléctrica que hacían funcionar la fragua el molino la afiladora y bueno y toda esa maquinaria esa pequería rural hace 200 años sigue funcionando hoy en día y ves pues todo en la visita y bueno es una es una excusa obligada de camino a Ostechois está el el Molino del Museo de los Molinos también precioso que ves pues todo el río las cascadas también es muy interactivo para los niños que están moliendo la harina y luego al final les dan un diploma que les encanta de molineros y bueno pues en el mismo casco antiguo de Taramundi tenemos un Castro Celta que es que está en el mismo centro de Taramundi y aún queda mucho por por excavar ¿no? así que y rutas la más conocida la ruta del agua que sale o bien desde Taramundi y pasa por Magnovo la aldea de Esquíos que en Esquíos también hay está la única artesana mujer pues sabéis que Taramundi es un lugar de artesanos del cuchillo es muy famoso no os podéis ir de Taramundi sin un cuchillo exacto y bueno pues la ruta del agua es preciosa porque pasas por castaños por bosques autóctonos cascadas y a mí me encanta yo es una ruta que hago y me encanta y siempre termino comiendo en Las Vegas es una pequeña aldea y tiene un restaurante idílico al lado del río donde dejan las sidras olleiro que hacen Taramundi en el río y bueno pues ahí es ideal para tomarte una fabata o unos torrecitos a la sidra algo algo típico asturiano y pues qué más contaros otra de las excursiones también obligadas son toda la zona de los oscos ¿vale? los oscos queda como a media horita y pues una ruta circular que sería pasando por Centralalia de oscos en Centralalia de oscos hay una ruta que llega a una cascada muy bonita por bosques de castaños centenarios tienes una ferrería una ferrería que está funcionando la lleva Fedrick que es austriaco y la lleva está en funcionamiento nosotros incluso laveros suyos y hace piezas y está está trabajando es increíble y bueno puede visitar hace exhibiciones de cómo trabajan las piezas en hierro y demás continuamos por Villanueva de oscos que tiene el monasterio de Santa María está en ruinas parte de ello pero es digno de visitar es impresionante yo siempre que lo veo digo ay qué lástima aquí un parador o alguien que quiera invertir bueno el sitio es ideal para un complejo hotelero importante y bueno pues de camino la verdad es que con todas las historias únicas que estamos descubriendo para la gente que nos vea y que nos siga qué mejor guía que el propio hotelero porque escuchan contarlo con tanta convicción y con tanta pasión que todo lo que nos cuentas queremos verlo yo por lo menos Rubén yo también he sido allí turista y he ido descubriendo todos estos parajes y es más restaurantes y sitios que recomiendo me gusta probarlos y yo he probado las pitaguas y las pituitas y todas las actividades porque quiero saber que funciona y que lo que estoy recomendando me cumple todas las expectativas totalmente eso es algo que siempre que siempre intento decirlo y fomentarlo que que un alojamiento tan especial como los que forman parte de Rusticay lo que recomienden que por favor sea que estén que crean en ello porque una experiencia completa del cliente también incluye esas recomendaciones entonces es fundamental que lo hayáis testeado vosotros antes y que sea de plena garantía ¿no? el sitio que has comentado enfriando la sidra en el río pues imagino que cuando vuelven los clientes de ahí te dicen gracias Susana porque es algo espectacular exacto y bueno tenemos un restaurante favorito que tiene su propia ganadería que siempre que recomendamos el mejor chuletón y vienen que dicen merece la pena ir hasta allí igual se tarda 40 minutos pero los mejores invertidos total total que recomendamos lo conocemos y bueno pues podemos podemos comprobar que está genial pues si te parece voy a leer algún comentario y ya con esto terminamos para a ver te dan la enhorabuena casi vamos todos los comentarios son dante la enhorabuela hay hay un par de 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 seguidores que deben ser clientes tuyos que nos tienes que invitarles la próxima vez porque están defendiendo muy muy bien la casona María José le encanta el estilo de la casa sí Marinita Mario nos dice que hay una pequeña capilla que te puedes casar allí incluso mira es que no os lo he comentado en hace dos años compramos dos fincas la de enfrente y una anexa a la nuestra y una de las de las fincas incluía esta capilla pequeñita de San Antonio logramos y perfectamente alguien se puede casar ahí todavía no se ha casado nadie todavía no se ha casado nadie estoy a ver si convenzo a alguien pero no no bueno la persona que decida casarse o hacer una comunión o un bautizo lo único que tiene que traerse es al párroco porque el párroco de la zona es preocupado y no puede ir a la pero vamos por espacio y por camilla que no falte genial pues eso apuntado queda vamos a ver mira una pregunta dicen con una ocupación tan alta como has contado para este verano ¿nos planteáis ampliar? mira la verdad es que al comprar estas fincas hemos presentado un proyecto al proyecto bueno es el proyecto líder de desenvolvimiento rural es una ayuda europea el proyecto que hemos presentado nos confirman este verano porque lo presentamos el año pasado nos quedamos a las puertas y este año lo hemos vuelto a presentar el proyecto que está en mente es un pequeño spa y una sala polivalente en la que podamos hacer reuniones de empresa retiros de yoga que nos han pedido bastante mucho y bueno pues pequeños eventos y celebraciones entonces estamos a la nos pueden dar esta subvención y si no bueno pues tendremos un plan B pero siempre pensamos en en qué podemos ofrecer cómo podemos completar la oferta claro que sí pues siempre en el que y crecer dentro de nuestras posibilidades genial me dicen que qué exposición tan completa que LCC LCC Calvo dice que que os veréis pronto si os quiere en septiembre sí celebra su 50 cumpleaños F. Garci dice que huyéndote se mueren de ganas de poder ir y enhorabuena desde Isabel de San Martín pues Susana lo dejamos aquí muchísimas gracias por haber participado en una más y como comentábamos el otro día estas cosas yo creo que las tenemos que vivir cuando estéis en los hoteles porque desgraciadamente tenemos que estar en casa pero cuando estés en el hotel te invito a que la volvamos a hacer que nos des un paseo por el hotel que nos enseñes esa vista que hemos comentado para que si ya tienen ganas de ir cuando lo vean pues sea irresistible ¿te parece? Necesito mostrar mi orgullo del equipo Marcia Te estoy perdiendo yo no sé si el resto de gente también pero yo te estoy perdiendo Sin vosotras no sería posible lo sabéis y bueno somos un equipo muy unido y en el que tenía todas las personas que pasan por allí Perfecto ahora sí ahora ya te he escuchado es que se había quedado pillado un segundillo pues mandado queda el mensaje muchísimas gracias Susana nos vemos porque te estoy perdiendo gracias a todos un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias. 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 Gracias.